En los primeros cuatro años de la gestión municipal de Abel Martínez, no sólo ha sido pensar en la gente de los barrios para ir a buscar. Hemos devuelto con ellos lo que merecen quienes viven en las distintas comunidades de nuestro querido Santiago. El presupuesto participativo tradujo en obras y soluciones básicas para los diversos barrios y las comunidades que nunca habían recibido los fondos que ellos mismos aportan y ahora les son devueltos en importantes obras de desarrollo. Abel ha construido casas clubes, centros comunitarios, aceras, contenes, badenes, muros de gaviones, peatones, decenas de canchas deportivas y muchas otras completamente reacondicionadas. En el primer período de Abel Martínez, los barrios y todas las comunidades han contado con un servicio eficiente en la limpieza y recogida de la basura, sin diferenciarlos de las urbanizaciones. Como santiagueros, reciben el mismo trato, porque todos merecen lo mejor. Abel Martínez seguirá trabajando por más obras para nuestros barrios y comunidades, para que Santiago siga lindo. El orden sigue. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Ven y disfruta de un ambiente elegante y agradable que te hará sentir como en casa. Ofrecemos confortables habitaciones, equipadas con televisores, aire acondicionado, wifi y desayuno incluido. También disponemos de habitaciones sencillas y dobles. Contamos con un restaurante de comida criolla, hecha con productos frescos de nuestra granja, en el cual puede disfrutar de un variado menú, ya sea a la hora de almorzar o cenar. Estamos ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago, en la calle Salvador Cucurulo número 92, entre la 30 de marzo y España, con el teléfono 809-582-4558. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Una radiografía a los hechos del Cibao. Vamos a La Vega, donde fue apresado por las autoridades un miembro de la policía municipal. Un juez del Tribunal de Atención Permanente de Puerto Plata dictó tres meses de prisión preventiva. Pasamos ahora con otra información a la provincia de La Vega, donde una mujer interpuso ante la fiscalía de ese distrito judicial formal querella en contra de su propio padre. Informaciones puntuales y ágiles sobre la Conte Ser Nacional e Internacional. Que desde anoche ha acaparado la atención de toda la República Dominicana por tratarse de quienes están involucrados en este hecho de un héroe de nuestro deporte y de las grandes ligas. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista, descartó anoche que se tratara de un atraco. Entrevistas. A propósito del tema de la reelección y los ofrecimientos, es muy importante tener un código de ética. Los gobiernos sí podemos culparlos por una ciudad tan importante. Comentarios. El presidente del colegio médico acaba de decir, de indicar que esta dama fue medicada en la emergencia. Sí, también los familiares de esta señora exigen que se le dé una explicación válida. Vistazo noticioso. Una mirada objetiva a los hechos del momento. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Telecontacto Canal 57. La nueva era de la televisión. 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 En los primeros cuatro años de la gestión municipal de Abel Martínez, no solo ha sido pensar en la gente de los barrios para ir a buscar. Hemos devuelto con ellos lo que merecen quienes viven en las distintas comunidades de nuestro querido Santiago. El presupuesto participativo tradujo en obras y soluciones básicas para los diversos barrios y las comunidades que nunca habían recibido los fondos que ellos mismos aportan y ahora les son devueltos en importantes obras de desarrollo. Abel ha construido casas, clubes, centros comunitarios, aceras, contenes, badenes, muros de gaviones, peatones, decenas de canchas deportivas y muchas otras completamente reacondicionadas. En el primer periodo de Abel Martínez, los barrios y todas las comunidades han contado con un servicio eficiente en la limpieza y eficiente en la limpieza y recogida de la basura, sin diferenciarlos de las urbanizaciones. Como santiagueros, reciben el mismo trato, porque todos merecen lo mejor. Abel Martínez seguirá trabajando por más obras para nuestros barrios y comunidades, para que Santiago siga lindo. El orden sigue. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Ven y disfruta de un ambiente elegante y agradable que te hará sentir como en casa. Ofrecemos confortables habitaciones, equipadas con televisores, aire acondicionado, wifi y desayuno incluido. También disponemos de habitaciones sencillas y dobles. Contamos con un restaurante de comida criolla, hecha con productos frescos de nuestra granja. En el cual puede disfrutar de un variado menú, ya sea a la hora de almorzar o cenar. Estamos ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago, en la calle Salvador Cucurulo, número 92, entre la 30 de marzo y España. Con el teléfono 809-582-4558, Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Con el teléfono 809-582-4558, Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos de nuevo en la emisión informativa de Vistazo Noticioso. Hoy martes 29 de diciembre del año 2020. Un placer que estén en sintonía con nosotros. Vamos a iniciar como siempre con la palabra del Señor que hoy nos lleva a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Con esta palabra de fe que nos habla, incluso en la palabra del Señor, sobre el amor y el poder que tiene, iniciamos nuestra emisión en De Trascendencia. Iniciamos en Puerto Plata, donde al menos 4 personas perdieron la vida. y uno resultó gravemente lesionado durante un accidente de tránsito ocurrido por la colisión entre dos camiones en el tramo Maimón entre el municipio Invert y Puerto Plata la mañana de este martes 29 de diciembre. Los fallecidos fueron identificados por la policía como Domingo Antonio Enríquez Rivera, Reinaldo Mercedes Morales, Héctor Mendoza y Juan García. El herido fue identificado como Julio Rodríguez, quien fue llevado al Centro Médico Burnigal en condiciones delicadas. Los camiones que colisionaron fueron un Renault color blanco, propiedad de la compañía Brugal, y otro Mitsubishi, también color blanco, que distribuye productos de belleza. El accidente ocurrió alrededor de las 5 y 30 de la mañana en medio de una intensa neblina que cubría la carretera. Las autoridades están investigando las circunstancias que pudieron provocar este accidente y su consecuente tragedia. En otra información, a prisión preventiva durante tres meses fueron enviados el sargento mayor librado Recio Solís y el cabo Rafael de Jesús Díaz Gómez, acusados de matar al teniente coronel piloto de la Fuerza Aérea de República Dominicana Ramón Israel Rodríguez Cruz en un hecho ocurrido el pasado jueves 24 de diciembre en la comunidad Boruco del distrito municipal Guatapanal, en la provincia Valverde. La medida dictada la tarde de este lunes por la jueza Yaritza Cabral de la Cruz de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial del municipio Mao deberá ser cumplida en el centro de corrección y rehabilitación de ese municipio. El Ministerio Público había solicitado un año de prisión preventiva y que se declarara complejo el caso contra los dos agentes que de acuerdo a la acusación llegaron con armas en mano a la casa de una pariente del teniente coronel y sin mediar palabras lo encañonaron, lo que provocó que la esposa del alto oficial le pidiera que no lo mataran momento en que el oxiso se voltea frente a los policías y ahí le propinan tres disparos que le causaron la muerte. Esto consta en un video que circula en las redes sociales. El Ministerio Público en la acusación agrega que los agresores impidieron a la esposa del alto oficial darle los primeros auxilios cuando ya se ha atendido en la acera. La esposa del piloto pidió a la procuradora Miriam Germán Brito no dejarle sola en este proceso que se dirime en los tribunales al asegurar que quieren tergiversar los hechos con un video editado a su conveniencia. Escuchemos. Los imputados fueron los que de manera vulgar, asesina, sicaria, acabaron con la vida de un hombre importante de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Los imputados han querido y de manera maliciosa, alguna parte de la Policía Nacional ha puesto o ha difundido con toda maliciosidad un video editado, groseramente editado, posiblemente por el DICRIN de la provincia de Mao, donde ha querido establecer que estos policías sicarios han actuado en legítima defensa. Eso es una burla al país y una institución como la Policía Nacional no puede prestarse para que desde sus filas policías de esa naturaleza estén empañando la imagen de una institución que es de todos los dominicanos. Yo quiero llamar la atención de manera responsable del Ministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez, reitero, estoy llamando la atención del Ministro de Interior y Policía, que es el Jefe de la Policía Nacional, a que le pida explicación al Jefe de la Policía Nacional y a su vez el Jefe de la Policía Nacional le pida explicación al comando de esta provincia y al Departamento DICRIN para que le explique por qué editaron de manera grosera el video con el que quieren defenderse, haciendo entender que el culpable de todo lo que ha pasado es el Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Dominicana. ¿Las imputaciones cuáles son? Las imputaciones en este momento es un proceso que se inicia y nosotros entendemos que posiblemente y casi seguro hay una especie de asociación de malhechores. Nosotros entendemos que hay una mano oscura, que hay un actor intelectual, como vulgarmente le decimos o popularmente le decimos en la República Dominicana, que hay un hombre detrás de esos policías actuando. Los datos, los elementos que hasta ahora tenemos y que iremos recomponiendo nos llevan o nos conducen provisionalmente a entender que detrás de todo lo que ha pasado hay una mano oscura. Yo confío en la justicia dominicana y ya que las informaciones han sido manipuladas desde la institución de la policía, le pido a la procuradora Miriam Germán que ella tome ese caso. Nosotros no podemos confiar si la policía es que nos cuida y ellos mismos hacen la trampa en quien podemos creer la sociedad. Estamos desamparados. Le pido a la Procuraduría General que no me dejen sola, que es una batalla y que tengo la firmeza de que se va a hacer justicia. ¿Usted vio algo? Cuéntenos, ¿qué vio usted? ¿Usted fue de las que presenció este hecho? Por favor, ya. No estamos vivos para hacer un diverso, realmente usted no puede ser. En otra información vamos con una que se ha viralizado bastante desde el día de ayer. Un general de brigada que se encontraba vestido de civil, que estaba vestido, increpó a dos agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, porque no le rindieron honores, mientras realizaban su trabajo de fiscalizarle el vehículo porque se estacionó en una zona de ciclovía en la avenida Pedro Enrique Zureña con Máximo Gómez, violentando así la ley de tránsito. Se trata del general José Manuel Frías Rodríguez, ex jefe de la Guardia Presidencial y de la Academia Batalla de las Carreras, quien en vez de aceptar su falta, le reclamó a un agente disciplina, mientras decía palabras obscenas, por lo que el agente, que había ido a mediar, le pidió que se moderara, lo cual provocó que el general se alterara más y lo amenazara con hacerle un reporte. En el incidente, que fue grabado en video los rasos de la policía Domínguez Saldaña, Jeudi Antonio Peralta, le dice al general que haga lo que considere al ver la intolerancia del mismo. Escuchemos. Es increíble. Ahí se recibe, güey. Ahora, pasen atención. Esto es increíble. Pasa atención a mí. Pasa atención a mí. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Mire, yo se recluta, yo soy su general. Óigame bien. ¿Quién me dice que me sea para la atención? Porque que yo en el dice a mí de una manera que no hay, yo soy su general. Yo, ahora me voy a ver, claro. Oye, venganme ustedes. No, porque me voy a ir. ¿Y puede grabar? No, yo no estoy grabando. No, yo no estoy grabando a él hace rato. Yo no estoy grabando a él. Llegame, señor. Porque bastante indisciplina que no puede ser. Porque cuando yo digo que es un general, él tiene que pasar atención. Y decirme, respetuosamente, señor, identifique. Oye, pero tiene que haber una disciplina, coño, esta mierda. Pero tenemos... Es no así. La mierda esta. Tenemos que... Ya te ojaste de que me tienes faltado de repente en la calle. Tenemos que tratar de moderar un poquito más, señor, porque como... No me puedo moderar. No me puedo moderar. Yo no escucho usted, señor. Ahora escúchame a mí, por favor. ¿Pero que usted me viene a dar una catedrame? Señor, no tengo que darle catedrame a usted, señor. Yo simplemente le voy a dar mi trabajo. Estoy trabajando acá. Sí, digo. Usted como usted debe ser, usted es un coronel, un general. General, un general activo, ¿eh? Exacto. Usted tiene que tomar en cuenta que uno cumple órdenes. Sí, pero la orden es la disciplina. Llegame, señor. La disciplina es otra cosa. Entiendo, señor. Oye, pero... Tenemos que colaborar. Oye, respetela conmigo, tiene que dar la atención, la conmigo. Señor, usted está de civil, comandante. O sea que... O sea que... Usted está de civil. El hecho de... O sea, perdón, perdón. O sea que el general nada más es si tiene ropa. No entiendo. Usted no me está entendiendo. No, dime. No, dime nada más si el general nada más tiene ropa en este país. Grábame eso. Grábame. Sí, usted puede... Aquí los generales de Amazon no tienen ropa. No he dicho eso. Pero yo sin reparación general. No he dicho eso, comandante. Yo sin reparación general. Comandante, le estoy... ¿Cuánto me acaba de decir a mí que yo no estoy de civil? Porque está grave el letrero de nuestras acciones. ¿Usted me está haciendo que yo no estoy de civil? Cúseme, comandante. Por favor, arreglar la cosa. Ese carro, ¿qué hace ahí? Comandante, no justifique su falta. ¿Puede ese carro que hace ahí? ¿Y qué hace que la llave también? ¿Y qué usted cree que nosotros estamos haciendo acá? ¿Pero y la falta de ustedes con la disciplina? Está bien, la falta de ustedes con la disciplina. ¿Y su falta de disciplina? ¿Cuál es más grave? ¿Cuál es más grave? ¿La falta de disciplina de ustedes? ¿Y hay más vehículos parados adelante? ¿Eh? Vamos a ver, ¿cuál es más grave? ¿Cuál es más grave? ¿Cuál es más grave? ¿Por qué me está haciendo un trabajo? Así no podemos. No, no podemos. ¿Pero tú no nos falta de disciplina que le está exigiendo a usted? Usted tiene que hacer su trabajo con disciplina. No, sí se puede. Pero yo no le faltaba al respeto a usted. Cúseme para dar atención siquiera, saludame. ¿Usted me ha hecho saludos a mí, un general? ¿Porque yo me está diciendo que yo no estoy de civil? ¿Eh? ¿A un general se le respeta a mí que yo te voy de civil? ¿Que yo te voy de civil? ¿Y que yo te voy de civil? ¿Y que yo no soy un general? ¿No le faltaba al respeto a usted, quien está alterado de usted? No, yo no soy yo. Yo trabajo con un general. ¿Pero que usted está equivocado, chico? Con un papel alta, con un papel alta. Con un papel alta, yo lo conozco. Vengo a hablar con usted, con Arturo, a pedirle un favor, escúseme. Es que está exigiendo disciplina. Es que usted no está hablando de un vehículo. Es una disciplina que te he hablado. Es disciplina, esa pregunta. Usted lo ve a nosotros ahí, sabe con la ciclovía, vio un letrero de nuestras estaciones, entonces usted tiene que colaborar y estacionarse bien. Muy bien, yo vengo de una emergencia. Usted viene y estacionarse bien. De una emergencia. Que no multiplica. Pero es que está bien, pero yo hablando de disciplina. Es la disciplina que se está perdiendo. ¿Usted no es un militar? Pero nosotros estamos... ¿Usted no es policía? Pero claro que sí, que está faltando el respeto. Claro que sí, que está faltando el respeto. Sí, está faltando el respeto. Se identificó. Se está faltando el respeto. Los dos están faltando el respeto. ¿Usted se identificó? ¿Y qué pasó? ¿Me guardan el debido respeto que yo me debo con un general? ¿Me lo guardaron? ¿Usted me lo guardó? ¿Usted me lo guardó? ¿Ninguno le da lo guardado? ¿Usted lo guardó? ¿Le voy a hacer un informe yo? Usted puede hacerlo, señor. Yo sé lo que me sale. Y yo también sé lo mío. Y yo estoy trabajando. Y yo también sé lo mío. Es un general. Es un general que está hablando. Es un general. Es un general. Es un general. Es un general. ¿Y cuál falta el respeto a los chicos? Pero mire cómo usted se estacionó. Pero que espérese. Yo no he dicho que... Agárrame, mire. Hágame bien. Yo no he dicho que no me voy a mover ese carro. Yo estoy diciendo que usted debe faltar respeto a la disciplina. ¿Perdón? Usted antes... Yo le dije que yo no me voy a mover el carro. Usted antes... Yo le dije a usted que yo no me voy a mover el carro. Pero usted no había parado a nosotros ya, señor. Pero es que nosotros estamos ahora mismo. Y bueno, a propósito, vamos a ver en pantalla este tuit de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, quien dijo, Creo humildemente que la primera fuerza de la nación somos los ciudadanos. Ese tema de fuerza, poder y demás ya es algo desfasado. Hacer lo correcto es lo primordial. La primera dama no ha referido el sentido de su posición en este tuit, pero es muy probable que sea planteando su posición en favor de que primero está cumplir con la ley. Y usted, general, le faltó a la ley. Está bien, no es un crimen, no es un delito tal vez gravoso, pero si usted le faltó a la ley de tránsito y no lo ha querido reconocer porque usted cree que es primero, que le hagan el saludo para usted sentir la fuerza de su rango de general. Y consideramos, al menos es nuestra posición, que lo primero es que usted reconozca que usted le faltó a la ley de tránsito, que lo hizo mal y que estos agentes que están trabajando no tenían por qué adivinar que usted era un general. Incluso fue hasta mejor que se encontrara vestido de civil, pues la ley debe ser para todos, en la misma medida. Bueno, vamos con otra información, con otra igual, digamos, de vergonzosa con el diputado Sadoki Duarte, quien negó que haya agredido al arraso policial en un incidente que nosotros informábamos en el día de ayer en esta emisión de Vistazo Noticioso. El diputado del Partido Revolucionario Moderno, doctor Sadoki Duarte, negó que haya agredido con una bofetada a un agente de la policía en el ejercicio de sus funciones en el sector Pueblo Nuevo el pasado domingo, en el municipio Cotuí. Dijo que pedirá a la Cámara de Diputados de la República que designe una comisión para investigar lo ocurrido. Las autoridades policiales del Ministerio Público en Sánchez Ramírez informaron que han tratado de comunicarse con el legislador, pero los esfuerzos han sido infructuosos. Asimismo, dijeron que el arraso de la policía, Dislady Heredia Figueroa, procedió a presentar su formal denuncia en la Unidad de Violencia de Géneros de la Fiscalía de Sánchez Ramírez. El informe policial establece que el suceso ocurrió cuando el arraso, junto a otros miembros policiales, ordenaron detener un vehículo que transitaba por la calle Padre Fantino, en el sector Los Cajuiles, el cual fue dejado abandonado por cinco personas que emprendieron la huida. Momento en que el legislador se presentó cuando se procedía a incautar el vehículo y en actitud agresiva procedió a golpear al arraso policial. Escuchemos al coronel José Francisco de la Cruz Mercedes y a Francis Valerio, fiscal del Ministerio Público. ¿Qué fue lo que sucedió de acuerdo a unas informaciones que han salido en distintas redes con relación a un incidente producido entre la Policía Nacional y un diputado de esta provincia? Bueno, como ustedes pueden ver aquí, todas las autoridades de la provincia de Sánchez Ramírez no hemos unido todo para ver si se contrarrestan lo que son la bulla en los negocios, contrarrestar lo que es el uso de mascarilla, el distanciamiento. Y mientras nos dirigíamos a un negocio, a un drink que hay ahí en Pueblo Nuevo, nos encontramos que había una persona ahí, incluso en el grupito que estaba ahí en el vehículo, había cinco personas con un perfil fuerte, nos detuvimos a ver si agarraban el delador del diarreto y ahí ellos volaron una pared y se fueron. Yo me siento un poco extrañado porque veo en los medios una desinformación que no fue realmente lo que ocurrió en el día de ayer. Yo estoy aquí en mi residencia, frente a mi casa viene una contingencia. ¿Qué hora era, Isabel? Eran las cinco y media de la tarde y yo, como dice las siete y media, el jefe de la policía y voy a hacer también que de la Cámara de Diputados nos saque una comisión para investigar la situación por la cual fuimos agredidos aquí. Son varios mascanazos que nos propinaron. ¿Sabes qué hay que decir? ¿Por qué usted agredió a la policía? Yo jamás, jamás en la vida agredaría a una mujer. Yo soy miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Estoy trabajando con el Código Penal de la República Dominicana. Ese elemento de la mujer para mí es sagrado. Yo fui procurador fiscal, soy padre, soy esposo y he tenido una trayectoria que nunca en la vida ha sido de agresión física a la mujer dominicana. ¿Sabes qué? ¿El inconveniente se presenta con usted o cómo llega usted al escenario? No, no. La policía está en el frente de mi casa, yo estoy en mi casa, yo salgo, veo que hay unos jóvenes que están al lado de mi casa sentados. Cuando los jóvenes ven a la policía, se mandan, veo que están montando todos esos motores, esos jóvenes ahí, y veo que están agrediendo un vehículo, propiedad de uno de ellos, dándole con una piedra. Sería inconsecuente de mi parte como político vivir en el frente y que al lado haya un vecino, haya cualquier situación y que yo me quede ausente de esa realidad, ese no soy yo. Si yo me muestro ausente a lo que está pasando de mi alrededor, de mi vecino, de mi gente alrededor, no sería yo realmente. Hubo un pequeño incidente de un operativo que hicieron en Polo Nuevo, hubo un pequeño pequeño percaso. ¿Qué pasó con el diputado Salud Quiduarte? Miren, ayer, en eso de las 6.45 de la tarde, la Policía Nacional, comandada por el Coronel de la Cruz, así como la Fiscalía, el COVA, así como el miembro del CRIM, y del Ejército Nacional, nos dirigíamos a realizar el acaturado operativo de supervisión de los negocios, a veces estamos cumpliendo o no, con lo que son las disposiciones del Decreto 6.28 de un año 2020 para ver cómo contrarrestamos la pandemia del COVID. Mientras transitábamos por la calle Padre Fantino, del barrio Pueblo Nuevo, de este municipio de Cotuí, al llegar próximo a la casa del diputado Salud Quiduarte. En otra información, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, ordenó la reposición inmediata de 37 técnicos agropecuarios que fueron desvinculados recientemente de esa institución. El anuncio fue hecho por el funcionario tras la firma de un acuerdo entre la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, ANPA, y el Ministerio de Agricultura. El convenio establece la disposición del Ministerio y del Gremio de trabajar juntos y de manera sostenida a favor de los productores de las diferentes áreas del campo. El presidente de ANPA, Danilo Sebenino, se comprometió a mantener y garantizar ese clima de paz y la armonía como forma de garantizar la seguridad alimentaria del país. En el encuentro estuvo presente el jefe del Gabinete del Ministerio, Freddy Fernández, así como representantes de la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos, ADIA, de la Asociación de Veterinarios y del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA. Con esta información queremos recordarles que usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales en arroba Vistazo Noticioso en Instagram, Twitter y Facebook. También le invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Estamos en vivo ahora mismo a través del Facebook Live de Telecontacto. Nos vemos en unos minutitos tras esta pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! En los primeros cuatro años de la gestión municipal de Abel Martínez, no solo ha sido pensar en la gente de los barrios para ir a buscar. Hemos devuelto con ellos lo que merecen quienes viven en las distintas comunidades de nuestro querido Santiago. El presupuesto participativo tradujo en obras y soluciones básicas para los diversos barrios y las comunidades que nunca habían recibido los fondos que ellos mismos aportan y ahora les son devueltos en importantes obras de desarrollo. Abel ha construido casas-clubes, centros comunitarios, aceras, con tenis, badenes, muros de gaviones, peatones, decenas de canchas deportivas y muchas otras completamente reacondicionadas. En el primer período de Abel Martínez, los barrios y todas las comunidades han contado con un servicio eficiente en la limpieza y recogida de la basura, sin diferenciarnos de las urbanizaciones. Como santiagueros, reciben el mismo trato, porque todos merecen lo mejor. Abel Martínez seguirá trabajando por más obras para nuestros barrios y comunidades para que Santiago siga lindo. El orden sigue. Una radiografía a los hechos del Cibao. Vamos a La Vega, donde fue apresado por las autoridades un miembro de la policía municipal. Un juez del Tribunal de Atención Permanente de Puerto Plata dictó tres meses de prisión preventiva. Pasamos ahora con otra información a la provincia de La Vega, donde una mujer interpuso ante la Fiscalía de ese distrito judicial formal querella en contra de su propio padre. Informaciones puntuales y ágiles sobre la Conte Ser Nacional e Internacional. Que desde anoche ha acaparado la atención de toda la República Dominicana por tratarse de quienes están involucrados en este hecho de un héroe de nuestro deporte y de las grandes ligas. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista, descartó anoche que se tratara de un atraco. Entrevistas. A propósito del tema de la reelección y los ofrecimientos, es muy importante tener un código de ética. El gobierno sí podemos culparlo por una ciudad tan importante. Comentarios. El presidente del colegio médico acaba de decir, de indicar que esta dama fue medicada en la emergencia. También los familiares de esta señora exigen que se le dé una explicación válida. Vistazo noticioso, una mirada objetiva a los hechos del momento. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Telecontacto Canal 57, la nueva era de la televisión. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Ven y disfruta de un ambiente elegante y agradable que te hará sentir como en casa. Ofrecemos confortables habitaciones, equipadas con televisores, aire acondicionado, wifi y desayuno incluido. También disponemos de habitaciones sencillas y dobles. Contamos con un restaurante de comida criolla, hecha con productos frescos de nuestra granja, en el cual puede disfrutar de un variado menú, ya sea a la hora de almorzar o cenar. Estamos ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago, en la calle Salvador Cucurulo, número 92, entre la 30 de marzo y España, con el teléfono 809-582-4558. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. 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 negocio de expendio de bebidas alcohólicas en la localidad Las Cabullas por violentar las medidas y protocolos biosanitarios dispuestos por las autoridades para evitar contagios de coronavirus. El establecimiento Supercolmado El Vale fue multado además con el pago de 25 mil pesos por infringir las disposiciones gubernamentales, así lo informó el director provincial de salud, doctor Nelson Rafael Cosme, al ser entrevistado por el reportero Miguel Valdés. En tanto que el comandante de la policía allí, coronel Ronnie Vázquez, señaló que en el negocio permanentemente había aglomeraciones de personas, las cuales no portaban mascarillas y violentaban además el horario de toque de queda, con encuentros que duraban hasta pasadas las medianoche. Una multa. Por reincidencia, en violar lo que son las normas del código 698-20. Se dice que este negocio había varias denuncias ya de la comunidad. Sí, varias denuncias ya de la comunidad. Y en una ocasión que nos opresionamos por aquí también, le tiraron piedra a la policía y a todo el equipo que estaba trabajando. La acumulación de personas. Yo mismo una persona y el otro fin de semana aquí también, de soldadísima. La comunidad completa, se ve que aquí se llegaban 20, 30 vehículos después de las 11, 12 de la noche, después de toque de queda. No están respetando protocolos. Este era el centro de atracción aquí. El protocolo, lo mal están respetando. Cero protocolos. Se habló también de una denuncia de la iglesia, ¿es cierto, coronel? No, no, no sé decirle eso. Yo no vengo por ninguna denuncia de la iglesia, yo vengo porque yo confirmé lo que había aquí. En otra información, el dirigente del Movimiento Popular Los Peregrinos en Moca, Juan Comprez, denunció a la Procuraduría Fiscal de Espaillat, le hizo el llamado para que se descongestione la cárcel preventiva de la policía en Moca, la cual se encuentra sobrepoblada, un riesgo inminente de contaminación en medio de la pandemia por coronavirus que vive el país. El coordinador del grupo aseguró que la angosta celda tiene unos 70 presos preventivos, de los cuales más de 30 ya tienen medidas de coerción y no han sido llevados al centro de corrección en donde cumplirán la medida cautelar. Pidió al procurador fiscal de esa provincia evaluar la situación para que se dé cuenta del riesgo al que se está sometiendo a estas personas privadas de libertad. Escuchemos a Juan Comprez. No es posible que 70 hombres estén en dos celas, que fueron construidas para 15 presos, estén ahora con 70 presos, al preso que tienen ya su medida de coerción, casi 30 o 35 presos. Y lo que les pedimos es que esos presos que ya tienen su medida de coerción sean trasladados a su cárcel que fue enviado por el juez de instrucción. También es inhumano que los familiares de esos presos que están ahí, en la cárcel preventiva de la policía de Moca, estén haciendo filas desde las 9 de la mañana para poderle mandarles su desayuno a las 12 por igual y en la noche por igual. Eso me recorre a mí la fortaleza 2 de Moca, que hacían una fila para llevarle su alimento a los presos. Ya eso pasó de moda y el fiscal titular debe resolver esta problemática. Y nos vamos a la frontera en Dajabón, donde residentes en ese municipio esperan que la bienaventuranza reine en este 2021, al desear que no haya pandemia, que mejore la economía y haya paz. En un recorrido realizado por el comunicador Carlos Bueno, los consultados dijeron que tienen esperanza en que las cosas mejorarán. Por ello, llaman a las autoridades del gobierno a que sepan desarrollar verdaderos programas que incentiven la economía, la creación de empleo y den garantías de seguridad. Anhelan que la ciudadanía se comporte a la altura de la situación, que respete las medidas para evitar el contagio del COVID-19, a fin de que podamos erradicar esta enfermedad. Anhelan que no haya coronavirus, que no haya coronavirus, que Dios no debe vivir y salud para nosotros trabajar, nosotros los hombres de trabajo, trabajar. ¿Ha sido malo este año para el trabajo de ustedes, por la situación de la pandemia? Bueno, yo sé que las cosas no han sido iguales. Uno está vivo, gracias a Dios, le ponemos la gracia de Dios que estamos vivos, mucho se ha muerto, porque eso es parte del mundo. Pero gracias a Dios, si Dios quiere, esperamos que el 2021 no entre con otro propósito. ¿Las ayudas a parte del gobierno al sector de transporte, ustedes? Bueno, como te digo, yo tengo un año retirado, tengo un año retirado, no sé, en ese sentido no sé qué ha pasado con la ayuda, no sé, porque yo tengo un año retirado justamente. ¿Tu nombre? Víctor Luna. Y que nos controlemos por la causa del coronavirus, porque el coronavirus es cierto, ¿eh? Y queremos que sea un año bueno, de propiedad, ¿me entiendes? Que Dios nos bendiga a nosotros y que nos portemos bien para que Dios nos pueda dar cosas mejores. Que no haya coronavirus, tú dices. Y que no haya coronavirus, ¿me entiendes? No queremos ya coronavirus porque ya también está mojado y que está trancado de vana, ¿me entiendes? Nosotros lo que queremos es un año feliz, de felicidad. Que nos llegue un año de felicidad, no un año de enfermedad ni de coronavirus. Que las autoridades que llegaron nuevas, se recuerde que los motoconchos viven. Porque el PLD era malo, pero aunque sea la senadora, la gobernadora y las autoridades se acordaban de que los motoconchos existían. Sin embargo, ahora pasó esta Navidad y de los bonos que el presidente mandó, que anunció que había tantos para el jabón y para toda la provincia, y a la mano de un motoconcho no llegó un bono. Sin embargo, doña Sonia, la gobernadora anterior que había, todos se acordaban de los motoconchos, de la parada de los motoconchos. Y si llegaron, Sonia mandaba 32 cajas todos los años a los motoconchos. Sin embargo, ahora, las autoridades nuevas, no se acuerdan de que los motoconchos existen, y que viven nada, nada, motoconchos no, vaya parada, pues parada, motoconchos no se acuerdan de que los motoconchos no viven. Hugo Pérez Castillo. En otra información, también allí en Dajabón, más de un centenar de personas, han sido detenidas durante el pasado fin de semana largo y las últimas horas en Dajabón por violentar los protocolos de seguridad contra el COVID-19. El periodista Melvin Toribio, que nos acompañará en directo, entrevistó al comandante de la policía, el coronel Rafael Gómez Fernández, quien se refiere además a la muerte de un joven en un hecho que ellos intentan esclarecer. Adelante, Mel. Saludos, muchas gracias. Pues el coronel de la Policía Nacional de aquí de Dajabón, pues nos da detalles por relación a los diferentes operativos que se han estado llevando a cabo en este periodo navideño. Por otro lado, adelanto, por relación al hecho que se significó de la muerte de un joven en la comunidad del Cajuy, de Loma de Cabrera, donde resultó una persona muerta y un herido. El médico legista, el doctor Ambiori Tejada, nos habla de la situación. Como puede ver, los operativos que se están realizando en conjunto con los miembros del ejército de la República Dominicana, están haciendo después que se están violando el toque de que, usted sabe que tenemos una ley que establece el estado de emergencia, entonces hay un decreto presidencial. Inmediatamente los ciudadanos están deambulando, están subiendo por la calle. Nosotros estamos haciendo lo que es el apreciamiento para luego traerlo aquí y pasárselo a la fiscalía correspondiente. El departamento correspondiente, el DICRIM, está haciendo todos los levantamientos y algunos accionamientos en diferentes lugares para dar con esa persona. Ayer, en el Cajuy de Loma de Cabrera, donde fuimos llamados a la una de la mañana, donde un joven de 19 años, José Daniel Monción, recibió dos impactos de bala, un anterior y otro posterior del tórax. Supuestamente se originó una trifulca en la que había dos primos del joven peleando y cuando él fue a defender su habitación, él fue a defender su primo, entonces hubo una persona que le disparó sin conocerlo y aparentemente sin media palabra. El fallecido se mandó a patología de forense, al INACIR, por lo cual ya creo que se le entregó a los familiares. Esto es lo que tenemos por el momento. Regresamos con ustedes a los estudios. Y allí pasamos a La Vega, donde un joven de 16 años murió al ser impactado por un camión que pretendía evadir un hoyo en la carretera Federico Basilis de Huaco, en Bayacanes, La Vega, según informaron testigos oculares. La víctima, Dauris Pérez Rosario, iba a bordo de una motocicleta cuando el vehículo pesado lo impactó, muriendo al instante. Los residentes en la zona dicen que en un mes han muerto dos personas, por lo que exigen a las autoridades locales y al gobierno central intervenir esta carretera para prevenir saldos lamentables. Agradecemos a nuestro reportero en la zona, Miguel Valdés, quien entrevistó a varios residentes en la zona que deploran este hecho. El camión iba a desechar el hoyo y chocaron la frecuencia. Del síndico de La Vega, de la senaduría, de los diputados, la gente que ganaron en las elecciones pasadas para que nos resuelvan la problemática que tenemos con varios hoyos aquí en la carretera Federico Basilis. Se dice que los camiones, los vehículos por desechar el hoyo, tienen que tirarse del otro lado y ocasionan accidentes. Ya van varios muertos, ya en esta misma, en esta misma, desde el mes que pasó a este ya van varios muertos, ya van dos muertos. Entonces nosotros necesitamos la ayuda del gobierno central o de la sindicatura que ven en el auxilio de nosotros para ver si se acaban los accidentes. Y bueno, hace unos minutos el presidente de la República, Luis Abinader, se dirigió a los periodistas en una rueda de prensa realizada en el Palacio Nacional respecto a la incorporación de agentes policiales al Seguro Nacional de Salud, Senasa, y allí ofreció varias declaraciones sobre diversos temas que han estado en la palestra pública, entre ellos el asesinato del coronel piloto de la FARC, de MAU, Valverde, y también habló sobre el caso de la agresión al arraso de la Policía Nacional en Sánchez Ramírez por parte del diputado Sadoki Duarte, supuestamente. Vamos a escuchar al presidente. El asesinato de un coronel de la Fuerza Aérea en el que participaron, en un video se observa, dos agentes de la Policía Nacional, la población quiere saber qué piensa el presidente en ese sentido. No, es lo que... Yo soy un respetuoso de las instituciones y eso está en la justicia, la justicia está investigando. Y lo que la justicia investigue, pues va a proceder en ese sentido. Esa es la sociedad que nosotros aspiramos. No es lo que yo piense, no es lo que las instituciones y la justicia, ya en base a hechos, pues determine y decida. Y nosotros somos respetuosos de eso. Pregunta. Ya, primero, desde el gobierno, vi ayer, y creo que es lo conveniente y lo que procede, es que el cabo de la policía, que una mujer, como usted menciona, se está sometiendo a la justicia al diputado. Y yo lo veo eso muy bien, tiene que someterlo por esas acciones. Pero en lo que se refiere al partido, ya el presidente del partido también informó, que dijo que no solamente ya está suspendido, sino que se va a someter para sanciones y posible expulsión al diputado. Eso no lo vamos a permitir aquí. Aquí hay que respetar la ley, sea quien sea, empezando por el presidente de la República. Y más en estos momentos tan difíciles. No hay rango aquí que puede estar por encima de la ley y que quede claro en este gobierno. Y sobre el... Bueno, no creo que haya que ser más claro de ahí. Está explícito todo eso. Se refirió al caso de Sadoki, Duarte también se refirió al del general. Y ahí al final de sus declaraciones también se refería al general. Sí. Definitivamente. No hay rango que esté por encima de la ley. Ni el presidente. Y de manera enérgica lo dejó claro, sentenció a quienes están cometiendo acciones como esta, que nosotros rechazamos desde aquí. Y bueno, que se pongan bien el cinturón. Así es. Y al legislador que ha negado la agresión que se le atribuye en contra de esta raso policial, va a tener que demostrar con pruebas, con hechos contundentes, que no la agredió. Pues el partido, como bien ha dicho, ha tomado una decisión de expulsarle y de someterle a la justicia. Así es que, bueno, vamos a esperar que él sea despojado de su inmunidad y que sea llevado a los tribunales como establece la ley y como ha demandado el presidente. Esta declaración del presidente la saludamos porque tiene que haber orden desde la casa. Así mismo es. Bueno, con esta información nos despedimos en esta emisión informativa de Vistazo Noticioso. Buenas tardes. Vistazo Noticioso